ahora si estamos de vuelta después de estos cortes habituales porque ya no se puede hacer nada en Facebook sin que te bajen estamos de vuelta en los años locos y Damian Freud nos va a contar la historia de Juan Manuel Fangio de cero volvemos con Juan Manuel Fangio que nació el 24 de junio que como dije anteriormente no se si se escuchó, es una flecha bastante emblemática para los argentinos porque años más tarde por ejemplo nació Juan Romarri Kelme, nació Lionel Messi, lamentablemente fallecieron la misma fecha Carlos Gardel falleció también la misma fecha Rodrigo Bueno y el 24 de junio de 1911 nació Juan Manuel Fangio en Malcarce provincia de Buenos Aires Lindos alfajores muy cerca de Mar de Plata a Fangio le apodaban el chueco si bien Fangio de muy chico empezó a trabajar en un taller mecánico donde aprendió mucho de autos y hasta aprendió a manejar en aquellos tiempos la realidad es que él de joven y hasta los 29 años jugaba al fútbol era insider derecho el volante derecho de la actualidad como se le llamaba en aquellos tiempos insider llegó a jugar en el club Rivadavia y hasta llegó a la selección de fútbol de Balcarce llegó a jugar hasta en la selección de fútbol de Balcarce de Balcarce perdón pero a un auto para competir como como dije se subió de grande o sea no es como por ejemplo voy a dar un ejemplo Ayrton Senna que desde muy chico corría karting en karting claro exactamente Juan Manuel Fangio o como Jorgito Pérego vamos a hablar ahí vamos a hablar de tipo de acá y las proezas libreñas exactamente se subió de grande recién gracias al fútbol en parte porque fueron sus amigos y sus compañeros del fútbol los que lo ayudaron a armar su primer auto a poder competir de manera él profesional digamos porque sus primeros sus comienzos fueron como copiloto entonces fueron sus compañeros de fútbol y amigos los que ayudaron a armar su propio auto para poder competir en 1938 debuta en un joven TC Turismo Carretera que se había creado un año antes en 1937 en el TC en el Turismo Carretera logra dos títulos 1940 y 1941 no era el TC que conocemos actualmente lógicamente no había pistas en aquellos tiempos se corría por etapas era un estilo más Dakar que lo que conocemos actualmente y en aquellos tiempos principalmente desde el 40 hasta el 49 inicia la famosa rivalidad que hasta el día de hoy es conocida de Chevrolet y Ford porque Juan Manuel Fangio si bien arranca en el Ford después se pasa a Chevrolet y ahí arranca el famoso Boca River del automovilismo argentino entre Juan Manuel Fangio de un lado con Chevrolet y los hermanos Oscar y Juan Galvez por el lado de Ford que tenían una rivalidad no eran enemigos esto vale aclarar porque muchas veces se cree que eran enemigos no tenían rivalidad dentro de lo que eran los autos pero por fuera tenían una gran relación y en 1950 deja el TC del turismo carretera y se va a competir a una Fórmula 1 que también recién arrancaba no era la misma ¿qué año es? Dami la Fórmula 1 comienza en 1950 1950 que no es bueno existir no era la misma Fórmula 1 tal vez que conocemos actualmente Juan Manuel Fangio compitió en cuatro marcas Mercedes Maserati Alfa Romeo y Ferrari fueron las cuatro marcas por las cuales pasó el campeonato de constructores como se le dice actualmente y ganó cinco campeonatos de Fórmula 1 algo que recién Michael Schumacher en 2003 pudo superar esa marca cuando llegó a seis conquistas bueno Schumacher tiene siete títulos de Fórmula 1 y el año pasado Lewis Hamilton también lo superó porque logró el sexto título de Fórmula 1 en otras condiciones exactamente por eso vale bien marcar Guille vale marcar porque ustedes están viendo las imágenes en aquel entonces primero que era más muñeca que auto y no había una seguridad como hay hoy por hoy lógicamente no se corría de la misma manera entonces mucho más elogiable lo que Juan Manuel Fangio logró le decían el quíntupe porque había logrado lógicamente cinco títulos de Fórmula 1 y llegó a tener un respeto muy grande por grandes corredores como por Ayrton Senna Leipro Michael Schumacher Lewis Hamilton un respeto dentro del mundo del automovilismo que vale destacar por Juan Manuel Fangio pero a mí me llamó la atención un dato que vamos a desarrollar sobre Juan Manuel Fangio que fue que en 1958 cuando ya era campeón de Fórmula 1 cinco veces porque la ganó en 1951 1954 1955 56 57 y fuese un campeón en 1950 y 1953 en 1958 ya era campeón cinco veces campeón de Fórmula 1 y era una figura sumamente destacada en el mundo por supuesto y él asistió a competir en el Gran Premio de Cuba ¿sí? una Cuba que vamos a contextualizar lo más rápido que podamos en ese momento en el poder de Batista claro exactamente el dictador Batista y había un grupo revolucionario llamado Movimiento 26 de Julio comandado por Fidel Castro que intentaba derrocar al gobierno de Batista el domingo 23 de febrero la carrera se iba a disputar el lunes 24 de febrero de 1958 pero el domingo 23 de febrero sintió una presión de una pistola en su espalda y estas palabras que le dijeron muy amablemente disculpe Juan me va a tener que acompañar sucedió en el hall del hotel Lincoln de La Habana mientras el quíntupe hablaba con sus mecánicos y su gran rival inglés Stirling Moss que hizo un leve movimiento y oyó cuidado si se vuelve a mover disparamos así que el presidente de Cuba bueno vuelvo a insistir en ese momento era el dictador Fulgencio Batista tenían intereses opuestos por supuesto la de Fidel Castro con la de Batista Batista con el gran premio de Cuba lo que quería era como pasó acá en 1978 con un gran premio deportivo tapar cosas que pasaban por detrás entonces la idea del grupo de Fidel Castro era todo lo contrario por supuesto politizar digamos el evento exactamente Fangio obedeció todas las órdenes que el secuestrador le iba indicando se subió a la camioneta y dice los secuestradores decían si nos descubren estamos muertos porque encima Fangio iba a cara descubierta Fangio dijo no me quieren traer una gorra unos anteojos no tenemos nada Juan Manuel como para apreciarlo entonces aparte rubio ojos celeste claro nada que ver él en la frase le dijo miren que me van a reconocer por la pelada por eso les pido una gorra y unos anteojos no tenemos nada Juan Manuel discúlpenos lo fueron trasladando de varios lugares hasta llegar a una casa ubicada en el barrio El Vedado que según quienes conocen Cuba es un barrio medio aristocrático de esa zona de ese país de esa isla y le pidieron disculpas un montón de veces a Juan Manuel Fangio porque la idea a ver la cosa no era con él claramente sino que era justamente en busca de un objetivo lo trataron muy bien una mujer por ejemplo le preparó papas fritas a caballo con milanesa para que ustedes vean como lo trataron en ese secuestro durmió en una durita debe ser la milanesa de Cuba la cubana y al día siguiente el día de la carrera porque vuelvo a decir esto fue el domingo la carrera fue el día lunes a Juan Manuel le ofrecieron diarios y una televisión para mirar la carrera pero se negó porque él dijo yo no puedo ver la carrera porque tengo ganas de estar ahí y no estando ahí lógicamente no tengo muchas ganas de verla pero hubo algo particular en esa carrera la carrera duró solamente seis vueltas porque hubo un accidente fatal de uno de los de los autos que estaban corriendo ese gran premio que terminó generando muertes se despistó llegó hasta las tribunas hubo varios muertos seis muertes y cuarenta heridos y Juan Manuel Fangio le terminó diciendo a los secuestradores muchachos creo que me salvaron la vida porque si yo estaba ahí probablemente hubiese estado en el accidente incluso el auto que él estaba por subirse también tuvo algunos desperfectos que pudo haber terminado en un accidente fatal entonces le dijo a los secuestradores muchachos me han salvado la vida porque pudo pudo haber estado ahí y no sé si hubiese estado vivo fue liberado al día siguiente estuvo 27 horas secuestrado y no sabían cómo liberarlo ¿por qué? porque si lo dejaban en la calle iba a venir gente del gobierno de Batista y lo iba a terminar matando y iban a terminar culpando al movimiento que lideraba Juan Manuel Fangio perdón Fidel Castro entonces Juan Manuel Fangio termina mirá el dato que está tirando Damián ¿vieron? tipo la guerrilla cubana fue liderada por Juan Manuel Fangio pero bueno Fangio se le ocurrió la idea de que llamen al embajador argentino que era el primo del Che Guevara Raúl Guevara Lynch entonces mediante ese contacto lo terminan liberando a Juan Manuel Fangio y Juan Manuel Fangio luego del secuestro cuando te pasan unos días termina declarando la verdad me trataron de maravilla fueron unos macanudos bárbaros en todo momento me han pedido disculpas me han tratado de una comunidad de comodidad muy grande y una particularidad años más tarde en 1981 como Juan Manuel Fangio era una especie de presidente de Mercedes Benz en Argentina viajó a Cuba por un evento de Mercedes Benz y fue recibido con muchos honores por el gobierno de Fidel Castro le pedió disculpas por aquel secuestro Juan Manuel Fangio lo entendió dijo entiendo que había un motivo que ustedes estaban buscando y lo comprendí perfectamente y vuelvo a insistir nunca hubo un reproche de aquel secuestro porque en todo momento declaró que lo han tratado de maravillas lamentablemente Juan Manuel Fangio falleció el 17 de julio de 1995 producto de una bronconeumonía problemas crisis respiratorias y una particularidad de Juan Manuel Fangio que en el año 2007 en el programa no sé si ustedes recordarán creo que sí el gen argentino que conducía Mario Pergolini que se buscaba el mejor argentino de todos los tiempos Juan Manuel Fangio salió tercero primero salió José de San Martín segundo René Favaloro y tercero Juan Manuel Fangio vuelvo a insistir lo que dije al principio antes de que esto arrancara capaz que la figura de Diego Armando Maradona suele tapar algunos deportistas que hemos tenido de league y grandes consagrados en el deporte en que se desarrollaban pero me parece que destacar a Juan Manuel Fangio siempre viene bien porque vuelvo a insistir cinco veces campeón de Fórmula 1 es un número terrible y tiene una gran admiración hay un video que no sé si va a haber tiempo de pasar que yo pasé al grupo del saludo y del encuentro con Adilton Sena y que va a dar pie a alguien que voy a hablar en los próximos programas que es justamente Adilton que si bien no es argentino es un ídolo del deporte pero vuelvo a insistir la admiración de todo el automovilismo por Juan Manuel Fangio vale destacar Juan Manuel Fangio tiene un museo en su ciudad en Malcarce tiene el autódromo de Malcarce con su nombre lamentablemente el autódromo está inhabilitado después de lo que fue el accidente fatal que le quitó la vida a Guido Falachi el 13 de noviembre del 2010 del 2011 perdón y tiene la nafta Fangio 21 en su nombre aparte